...de Victoria Sosa Capurro. ¿Cuestión de privilegio? Sí, tiene la palabra la diputada. Sí, señor Presidente, el Partido Obrero en el frente de izquierda quiere hacer esta cuestión de privilegio sobre el mal uso que se viene haciendo de los fueros parlamentarios, esto en relación a la acusación y al proceso judicial que recae sobre el diputado nacional Julio De Vido, que es un reclamo popular de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, que desde febrero de 2012 están peregrinando ante la justicia para que se procese a todos los responsables políticos directos e indirectos. Los fueros parlamentarios, si bien fueron creados en la historia para proteger el accionar político de los parlamentarios y su derecho a la opinión pública, a cuestionar el accionar del gobierno, a participar de las luchas, no han sido creados para que se amparen en ellos y de esta forma evadan dar las explicaciones ante la justicia por delitos comunes como la corrupción en la que pudieran estar involucrados diputados o senadores. Ya este Congreso tiene antecedentes en este uso indebido de los fueros parlamentarios para evadir la explicación ante la justicia y que fue utilizado por un personaje nefasto, por lo menos para mí y para muchos de mi generación, para muchos jóvenes, como fue el expresidente Carlos Menem, que siendo senador acudió a esos fueros para evitar dar explicaciones ante la imputación por la venta ilegal de armas y por el ocultamiento en las pruebas de la causa de AMIA. El reclamo de los familiares de las víctimas de Once ataca la corrupción en este país que tiene tres patas concretas. Una, la de los empresarios corruptos y ladrones, otra la del Estado a través de sus funcionarios que se asocian con los primeros en este delito y la tercera la de la burocracia sindical, cómplice y adicta a todos los gobiernos. Sumado a la desinversión, al vaciamiento, produjeron una tragedia que era evitable y que se cobró la vida de 52 personas y más de 700 heridos. Por este accionar corrupto, con esta metodología, esta triada impune, también tuvimos el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, que dos años antes, mediante la lucha de los trabajadores, había denunciado la tercerización y el vaciamiento que provocó estos accidentes. Nosotros no podemos hacernos los distraídos ante este reclamo popular. Es por eso que planteamos que los fueros parlamentarios no obstaculicen el pedido de justicia de los familiares víctimas de la tragedia de once. Gracias, señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.